Vamos a desarrollar esta cuestión perteneciente al apartado de solubilidad del tema 6 de equilibrios químicos de una convocatoria de Andalucía del 2019. La cuestión dice, el carbonato de plomo es una sal poco soluble en agua, con una KPS igual a 1,5 por 10 elevado a menos 15. ¿Qué es la KPS? La constante del producto de solubilidad, que ahora recordaremos su definición dentro de la teoría que hemos explicado en el tema. Calcula, basándonos en las reacciones correspondientes, la solubilidad de la sal. Este es un problema típico siempre de desarrollo de la resolución de un tema de solubilidad. Recordaremos a qué se refiere la constante del producto de solubilidad. Esto es un sólido, esto está en disolución acuosa y esto está en disolución acuosa. Si nosotros aplicamos la fórmula de la constante, digamos, de equilibrio de esta reacción, sería la constante, que en este caso estamos hablando de producto de solubilidad, será los productos, porque están en disolución acuosa y, por lo tanto, los plantearemos en la constante, sus concentraciones en este punto. Y aquí lo que tendríamos que poner es la concentración del reactivo, que en este caso hay uno, que es el carbonato de plomo. Es un sólido y, por lo tanto, con el establecimiento de la regla de equilibrios químicos, no lo colocamos dentro de la constante de equilibrio, porque al ser sólido se considera constante y, entonces, irá englobada en esta K sub s que tenemos estableciendo del equilibrio. Por lo tanto, no ha lugar a ningún cociente en la definición de la constante del producto de solubilidad. Por lo tanto, la constante del producto de solubilidad será la concentración de los productos, en este caso, que son los iones en disolución y, recuerdo, elevados a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso son uno y uno por la igualación de la reacción. Por lo tanto, por eso aquí no hay nada y aquí no hay nada. Pero si aquí hubiera algún coeficiente estequiométrico, habría que elevar estas concentraciones al coeficiente estequiométrico, igual que hacemos con la constante de la ley de acción de masas, la K sub c de los equilibrios. Por lo tanto, seguimos definiendo un poco el aspecto de solubilidad. Solubilidad es la máxima cantidad que puede admitir un disolvente para convertir la disolución del soluto y el disolvente en una disolución saturada, que quiere decir que ya no puede disolver más soluto el disolvente. En ese momento, el concepto de disolución saturado está claro y, por lo tanto, tenemos que entender, según la reacción, que si un mol de este producto, que es el que va a disolverse, que es el que se va a disociar en sus iones en disolución acuosa. Dice, un mol de esto nos da un mol de esto y un mol de esto. Por lo tanto, de cada mol de este que se disuelva o que se disocie, nos dará una cantidad S, que es la solubilidad que se define en moles litro o en gramos litro. Por lo tanto, de cada mol de carbonato de plomo que se disuelve nos da un S, que es moles litro o gramos litro de un ión y S o gramos litro del otro. Estas serán las concentraciones en el equilibrio de esta disociación. Por lo tanto, estas son las concentraciones de este y de este y si sustituimos aquí, tendremos que K sub PS será S, que es esta concentración, por S, que es esta otra concentración y nos dará S cuadrado. Por lo tanto, ante esta ecuación tendremos esto que tenemos aquí. Esta formulita, en este caso, como nos dan la KPS, nos dará 1,5 por 10 a la menos 15, es igual a S cuadrado. Nos piden la solubilidad, que es esta cantidad, en moles litro o en gramos litro. En este caso, siempre la daremos normalmente en moles litro, gramos litro si nos lo piden. Luego de aquí, de esta ecuación, tendremos que S vale la raíz cuadrada de 1,5 por 10 a la menos 15. Esta es la solubilidad que nos piden, que su resultado es 3,87 por 10 a la menos 8 moles por litro. Este es el resultado de la cuestión, del apartado de las cuestiones que nos preguntan. Hallar la solubilidad de la sal. Todos estos problemas se resuelven del mismo modo. O nos dan la KPS, que es lo que ha pasado aquí, y mediante este razonamiento obtenemos la S, que esto puede variar, porque esto puede ser, en el caso que he dicho, de que aquí hayan coeficientes estequiométricos, estos exponentes pueden variar. Aquí ha sido 1 y 1, pues es S por S, pero si aquí hubiera un 2, pues sería S por S2, ya sería S3. Quiero deciros que el cálculo aritmético sería diferente, pero el concepto es el que tenemos aquí. Las concentraciones, tal como están, en este caso con coeficientes estequiométricos 1, están de esta manera, S y S, y nos da esta ecuación. Si nos dan KPS, podemos calcular S. En el caso que existen otros problemas, que nos den la solubilidad y nos pregunten la KPS, pues realizaremos el problema a la inversa. Nosotros, si nos dan la solubilidad, calcularemos la solubilidad de la reacción correspondiente con los datos que nos den, y simplemente multiplicando por las concentraciones de los productos, pues nos dará la KPS que nos piden. Por lo tanto, esta fórmula es así de simple y de sencilla. Si nos dan esto, calculamos esto. Si nos dan esto, calculamos esto. Y todos los problemas se resuelven del mismo modo. Pues bien, este es el apartado A. Vamos al apartado B. Seguimos con el apartado B que nos dice. Si se mezclan 150 mililitros de una disolución de nitrato de plomo de concentración 0,04 molar, con 50 mililitros de una disolución de carbonato sódico 0,01 molar, razona si en esta mezcla precipitaría carbonato de plomo. Para ello, tenemos que recordar varias cosas. Primero, que la reacción es la reacción planteada en el apartado A de la disociación del carbonato de plomo, digamos, en su equilibrio que entenderemos de solubilidad. Pero tenemos que recordar en la teoría que esta es la comparación con la KPS para determinar si precipita o no precipita. Nosotros, en el momento que mezclamos estas concentraciones que nos dan, nos encontramos en un momento que está fuera del equilibrio, porque mezclamos y en ese momento comienza la reacción y avanzará hasta el equilibrio. Pero en el momento que mezclamos con estas concentraciones y con estas cantidades, nos encontramos en una situación de cociente de reacción, que es un momento del equilibrio que no se ha alcanzado el equilibrio. Y entonces, comparando con la constante, en este caso, del producto de solubilidad que nos ocupa, sabremos si precipita o no precipita. Nosotros, ¿de dónde tenemos que obtener estos dos iones que nos ocupan en la reacción importante, que es la que tenemos que definir como el cociente de reacción de esta reacción de solubilidad? El ión plomo vendrá del nitrato de plomo, que tendrá una disociación, lógicamente, de plomo 2+, más 2 de NO3-. De aquí vendrán los iones de plomo. ¿Y cuántas moles tendremos? Porque nosotros, en el cociente de reacción, el cociente de reacción será el mismo que tendremos que plantear en la constante del producto de solubilidad, pero en este caso, con, digamos, concentraciones diferentes que no son las del equilibrio. Por eso, tenemos que calcular esto y después compararlo con la K sub S que nos la dan en el inicio de los datos. Por lo tanto, ¿de dónde provienen los iones plomo? Del nitrato de plata. Estequimétricamente dice que un y un mol de nitrato de plata nos da un mol de plomo. ¿Y cuánta concentración tenemos de nitrato de plata? 0,4 molar. Por lo tanto, de esta tendremos también una concentración 0,4 molar. Pero esto es moles por litro, es la concentración molar. Pero nosotros tenemos solo 150 mililitros. Recordatorio. La molaridad es igual al número de moles o la concentración partido por el volumen. Luego, el número de moles es igual a la concentración por el volumen en litros. Por lo tanto, aquí, ¿cuántas moles tendremos de esto? Pues, aplicando esta fórmula, tendremos 0,004 por 0,150 y esto nos da 0,006 moles de PB2+. Lo mismo con, ¿de dónde provendrán los iones carbonato? Esto ya tenemos los plomos. Ahora, ¿los iones carbonato de dónde provendrán? Pues, provendrán del Na2CO3. Que disociado será 2 de Na más, más CO3 2 menos. Que es el que nos interesa. Lo mismo. ¿Qué concentración tiene el carbonato de sodio? 0,01 mol. Como es mol a mol, en el caso del ión carbonato, no es el caso del ión sodio, pero el ión sodio no nos hace falta, aquí tendremos 0,01 mol. Pero, como solo tenemos 50 mililitros, pues, el mismo cálculo tendremos. El número de moles será 0,01 por 0,05 y esto vale 0,0005 moles de CO3 2 menos. Bien, ya tenemos los moles que tenemos de cada una de las disoluciones, con esos volúmenes determinados, antes de añadirlos. Pero, una vez que los añadimos, los moles se mantienen, pero el volumen va a variar porque vamos a juntar 150 mililitros y 50 mililitros. Por lo tanto, la concentración, una vez que hemos añadido las dos disoluciones, las concentraciones serán, la concentración del plomo 2 tendremos 0,006, esto es, partido 0,2, que son los 200 mililitros que salen de 150 más 50, y esto vale 0,003. Esta es la concentración del plomo. Es los moles por el volumen. Y la concentración del CO3 2 menos tendremos las 0,0005, partido 0,2. Y esto vale 0,0025. Molar y molar. Luego, entonces, ya sabemos las concentraciones de los dos iones que nos interesan para calcular el cociente de reacción, en este caso, de solubilidad. Luego, entonces, el cociente de reacción, que es la concentración de, como he puesto aquí, de PV2 más por CO3 más, tendremos esta concentración, que es 0,003, que es 0,003, que es la concentración del plomo, 0,003, por 0,0025, que esto vale 7,5 por 10 elevado a menos 5. Esta es lo que vale la Q sub C, lógicamente, de solubilidad. O sea, tenemos los moles, 0,006, partido 2, con este volumen, con el 0,2, nos da la molaridad, estoy repasando, y 0,05 nos da este concepto. Ahora aquí tenemos el 0,003 por 0,025, y nos da ese valor. Por lo tanto, ya podemos hacer la comparación entre Q sub C y K sub PS. ¿Qué ocurre? Lógicamente, este es un 10 elevado a menos 5, y este es un 10 elevado a menos 15. Luego, ¿cuál es más grande? Este, porque aquel es un 10 elevado a menos 15, tiene ceros a la izquierda enormes, por lo tanto, este es mayor que aquel. Por lo tanto, ante esta acepción, decimos que sí que precipitará el carbonato de plomo, mezclando estas dos disoluciones. Y es normal, porque en el cociente de reacción de este momento, si estas dos concentraciones son mayores que las que tendrá en el equilibrio, tendrán que disminuirse hasta llegar al equilibrio. Y disminuirse, ¿qué quiere decir? Que reaccionarán. Y reaccionarar, ¿qué quiere decir? Que irán en esta dirección y harán que esto, que es sólido, esto es acuoso, y esto es acuoso, reaccionará en este sentido y, por lo tanto, precipitará el carbonato de plomo. Bien, pues esto ha sido un concepto de aplicación de las teorías de la solubilidad que hemos hecho, un apartado aparte dentro del tema 6 de equilibrios químicos. Y, por lo tanto, con esto, finalizamos el vídeo. Espero haber aportado un granito de arena más en el objetivo de poderos ayudar a conceptualizar con más facilidad y rigurosidad para poder llegar al examen con más fortaleza, poder resolver y aprobar el examen. Y, por lo tanto, si ha sido así, darme like para seguir animándome, suscribiros para hacer el canal cada vez mayor y poder ayudar a más compañeros de segundo de bachiller, de primero y de química en general, para poder potenciar sus conceptos dentro de química y, al final, nuestro objetivo de poder aprobar. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.